Ahí le vamos a enviar este corrido que se puso muy de moda Se llama Ponchito el de la Lima Y se lo enviamos con todo gusto acompañado Con la banda, la única del Rancho Pariente Y dice de la siguiente manera Que se escuche macizo la coche Gritaba Ponchito del agua caliente Con su cuerno de disco terciado Susupera el cinto, muy impresionante Las muchachas por él suspiraban Y el compa la neta, perrón como siempre Yo soy gente del macho, un salón viejón Con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento Me gusta el peligro y respeto a mi jefe Sabe bien que por él doy la vida Él del agua caliente Porque lo merece Alisté los M4 Les dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados Que no nos sorprende a nadie Ya que el jefe se encuentre de fiesta No es bueno dormirse Hay que estar bien pendientes ¡Qué corrido, viejo! Y así suena La única del recho Con los viajeros en la calle ¡Almo! ¡Vale! Si me coifa yo soy de la Lima Traigo gente armada Por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido Y soy buen amigo De quien lo merece Si respetan Si respetan yo sé respetar Y no se equivoquen Porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio No hay cosa más linda De estar en sus brazos Y reniegan nomás cuando miran Que cambio de dama Pues a cada rato No se agüiten para Todas tengo a varias princesas Se lo he demostrado Un saludo a mi plebada También en este corrido Mi familia son mi orgullo Con respeto se los digo Vale más que guarden su distancia O sabrán como soy Cuando no estoy dormido Ahí quedó pa' ustedes mi gente